No, o sea, quién sabe. Joder, estoy en medio del... Prado, el Prado, no vela. Joder, pues qué suerte tienes porque yo estoy en un puto infierno, o sea, vale. Hola, muy buenas a todos. ¡Vamos, child! Ya que estamos en otro vídeo del Dead by Daylight. Es un juego en el que no juego demasiado, pero cuando juego me lo paso muy bien. Estoy jugando aquí con Rossi, con Putupau, en el que vais a ver unas partidas en las que, bueno, no vais a ver los momentos más pros, porque no somos pros, pero sí vais a ver los finales más emocionantes. Y como ya he dicho, no juego demasiado a menudo a este juego, pero bueno, poco a poco voy jugando y así, sin darme cuenta, pues voy subiendo de rango. Bastante. De cualquier serie, película, cómic o lo que sea infantil, hay versión pornográfica. ¿Eso era la ley 40 o la norma 40? ¿Cómo era eso? Sí, la regla 40 o algo así, ¿no? De cualquier serie, película o lo que te imagines, hay una versión porno. Sí, es curioso, pero es cierto. Sí, es gracioso, pero es que es verdad. A la mierda un gancho. Hostia, es el trampero, ¿eh? Trampero, vale. Está poniendo una trampa. ¿Dónde? Mierda. Yo estoy cargándome ganchos, ya me he cargado uno, estoy ahora mismo. Ya me he cargado uno. Voy a reparar un motor, ¿eh? Voy a ir, que me ha reventado todos los ganchos que había por aquí. Vale, ya me he cargado dos ganchos. ¿Dónde he dejado la trampa? No lo veo. ¿Aquí el sotano que estará en el edificio este enorme? ¡Madre mía, Willy, cómo me escapé de él! Este es el Ross, vale, vale, vale. El tío estaba aquí, aquí hay un motor. Hay un motor allí a la izquierda, ¿eh? No, aquí ya lo empecé yo. Está el asesino por aquí. Ya viene aquí. Sí, el... Veo al asesino, está viniendo, está viniendo, está viniendo. ¿Por dónde? Pues hacia el motor. Sí, va hacia el tío. ¡Corre, corre, que viene! ¡Corre, corre, que viene! Toma, ¿lo he distraído en un poco? Uh, le ha dado el Boom New Sense. ¿No lo estoy distrayendo con todo el ruido que estoy haciendo? No, está... Yo creo que está ya obcecado con el otro. Bueno, yo voy a ir cargándome. Ganchitos, voy con el tercero ya. Los putos motores, tío. Lo ha tirado. Lo ha tirado. Mira un motor. Boom New Sense? What the fuck? No, no sé. Vale, motor... El gancho fuera. Tú, que viene a por mí, que le ha dejado tumbado. Eh, eh, que está viniendo. Vale, vale, no. Se lo está llevando, se lo está llevando, ¿no? Ah, pues si viene aquí, yo le acabo de reventar un gancho, o sea que... No lo he visto. No sé dónde está. Va a la casa, va a la casa. ¿Va a la casa? ¿Hay sotano? Espera, voy a ir. Este es puto. Va a sotano. Ahí va a sotano. ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! Vale, eso es porque no ha encontrado ganchos. Excelente. Se ha salvado en el sotano, imagínate tú. Vale, aquí el gancho ya lo has reventado tú, sí. Revienta ganchos, 3000. Oh, oh, oh. Mira, está viniendo. Va por el tío, eh. Sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo. ¿Vas a seguir con el motor? Vamos a ir por ahí, que se ve que hay ganchos. Espera, espera, que está yendo hacia la derecha. Se está yendo hacia el fondo. Ha fallado. Ha fallado, sí. Se le escapa, se le escapa. Ahí hay un motor a punto, ¿no? Mira, si está rosa aquí. Sí. Hola, Ross. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, brother? No te veo. No, no, no. Ah, puedo ver. Hello. Mira, qué cojo. Ha pillado una trampa. Hay un gancho por aquí que sabotear. Oh, se ha escapado de la trampa. Sí, eso parece. Qué pro, ¿no? Sí, no, el nuestro. Tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene una flor en el culo. Tiene una bolsita de tiza. Hostia, pues lo han ganchado. No, no mucha flor. Aquí hay otro motor, eh. Sí, pero vamos a por el tío, ¿no? Primero hacemos el motor en un plique entre los otros. Si no, en un plique para cuando lo tengamos el tío ya está reventado. Lo hago con el quito de reparación. Yo voy yendo para allá. Aquí está dentro de la casa. Así creerá que se va a salvar. ¿Dentro de la casa? Ah, no, no. Fuera, detrás de la casa. Está lejitos. Lo cual es que me temo que el tío tendrá el ensidioso. Veo al tío a la izquierda, al fondo. ¿A la izquierda? No está dentro, eh. No está, no está, no está cerca. Sigue, sigue. Le hecha posta. Vale, 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 vale. A ver si no hace aquí. ¿Se ha dado algún gancho por aquí que se ha boteado? Espérate, que habrá. No, no hay gancho. Vale. Oh, sí que hay gancho. Eh, ¿qué? No, que hay es trampa. ¿Qué pasa? ¿Quién se ha comido todo? ¿Otra? Mierda. Joder. La ha vuelto a tumbar, tío. Pues no había visto la trampa, tío. No había visto la... Vale, que es tu rollo. Yo me pongo a reparar. Joder. Pues nada, el tío este va a morir a la de ya. No, porque no, no, no está con... Sí, sí, muerto, muerto. Mierda. Está venido a por mí directo. Sí. No sé cómo no me ha visto. Vale, pues este motor lo acabo en un pedo. Toma pedo. Buena. ¿Te gusta el pedo? ¿Quieres otro pedo? Dios. ¿Cómo todo? Bueno, no lo sé. Ustedes a verlo. Ahí estaba la moto de trampa, tío. Que venía el polonito auto easy. Queda un mochor. Ah, está aquí la trampa. Coño, que hay otra trampa. Lo estoy distrayendo, eh. Le he cagado. Corre, corre. ¿Cuánto, coño? Ayúdame, que no me he curado aún. Ah, espera, que me he cargado la trampa. Bueno, que le jodan a la trampa. ¿Dónde estás? Aquí. He salido hacia... ¿Atrás tuyo? Cúreme, güey. Te curo con la caja de herramientas. Ahí está, no te va. ¡Pam, pam, pam! Me ha tumbado, tío. No, tío. Hostia, te va a meter en el sótano, tío. Parece que me ve, tío, el cabrón. Si estabas herido, igual te veía con la habilidad... Con la habilidad hack. ¿Qué te va a colgar en el sótano? Puramente dinero de agarre de... No, 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 lo veo al fondo, a la derecha. Ros, ros, ros. Y me iba al sótano. No me salvo, eh. Sí, lo sé, lo sé. ¿No te salvas? ¿Seguro? O sea, pasamos de ti como de mierda. Para que no me salvo, me refiero que no salvo yo. Ha puesto trempa, eh. Ya os lo digo. No se ve, pero ha puesto trampa. Es que no se ve la trampa, por Dios. Está tocheto el pavo este. Sí, no, yo la trampa que... Antes no la he visto. Igual es que no me he fijado, pero... No sé si es que la han colocado de estas veces que eran medio bajo tierra. Yo tampoco, yo ahí os lo dejo, eh. Si no os dais brisilla, muero. ¿Está aquí ahí? De momento lo escucho irse. Acaba de poner otra trampa. Por ahí, en la ventana. Pues, ros, ros, ve tú, ve tú, que yo estoy repar... Voy a poner una rampa en la ventana, seguramente. Vale, se va. ¿Qué si estoy yendo? Yo estoy reparando el motor. Si eso lo dejo, ¿no lo acabo del todo? ¿Dónde está la trampa? ¿No lo veo? En mis pies, en mis pies. Mis pies, acércate hasta que te diga... ¿Lo has sacado? Sí. Vale, pues acabo el motor. ¡Bam! Me da a mí. Yo me he curado. ¡Corre, corre, corre! Voy a ir hacia la puerta... Hacia la puerta de la derecha voy. Mira, mira, de trampas. Cuidado que igual ha puesto... Cuidado, eh. Seguro que ha puesto trampas en la puerta. ¡Uf! Lo he esquivado. Vale, voy a reparar de mientras que tú estás ahí. O sea, voy a abrir la puerta. Me ha tirado. ¿Qué hay un pincho, no? Por ahí se ha boteado un montón de pinchos. Por ahí creo que no tiene ni uno, eh. Pero te tirará al suelo. ¡Guau, chaval! ¿Cómo cuesta esto, no? Debe tener el agarre de... De pobre. Vale, puerta abierta. Estoy muy jodido, chaval. No tiene ganchos, eh. Te tendrá que tirar al suelo. No, no, que estoy en el sótano ya. ¿Estás en el sótano ya? Sí, sí, sí. ¡Cabrón! Muy bestia, tío. Imposible. Pues, vamos, puto pavo. Sí. Pero lo va a campear, muy probablemente. Avisa si se va. Está poniendo trampa. Y se come la trampa. Y está poniéndola otra vez. La está poniendo como más milimétricamente, ¿sabes? En el sitio. Vale. Se va. Sube. Está subiendo las escaleras. Escucho el corazón aún. Me piro, que me ha visto. ¿Pero te sigue? Sí. Me sigue, me sigue. Viste a mí, a ver. Viste a mí, viste a mí. No, 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 mierda. Está aquí cerca. Me sigue, no, no. Está siguiendo aún, eh. ¿Todavía te sigue? Ahora está yendo, ahora está yendo para vosotros. Mierda, mierda, mierda. Escóndete, escóndete. Hostia, que casi me da, chaval. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. Me ha dado. Vale, voy. Vaya, morí. El rampa, sí. Corre, corre, corre. No, no me jodas. Me ha pasado nada. Me da, me da. Me ha dado. Estoy en el suelo. Corre. ¿Cómo sube? Se ha pido, se ha pido, se ha pido. Rápido. ¿Te ha tirado? Sí, 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 me ha tirado, me ha tirado. Aquí hay más que te curo, que te curo. Vale, por aquí no tiene ganchos, o sea, va a tener que ir al sótano. Sí, va a venir aquí. Está viniendo. Tranqui, 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 tranqui. No, que nos va, que te va a tumbar. No, no, no. No, no, no. Nos ve, nos ve, nos ve. ¿Qué coño? Ayúdeme. Espera, 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 vamos a curar. Vamos a curar. Porra, espera, vete, vete, que te sigo. Que siga. Va a colocar una trampa debajo de nosotros. Bueno, me tendría que curar para intentar ir a por el bici. Ha puesto una trampa debajo. Y creo que va a poner otra. Lo que hay que hacer es la técnica de que nos dijo menos 13. Si venís los dos. Uno la repara y así se queda inactiva y mientras caiga nos vamos. Ya, pero el tío está ahí. Sí, sí, está aquí. Mirando las taquillas. Está subiendo. Y ya lo veo. Está cogiendo una trampa. Voy a notar las escaleras. Vamos, vamos, vamos. Voy, voy, voy. Cuidado que hay una trampa debajo de mí. Hay una trampa debajo de mí. Salimos él y yo primero que nos pillamos la primera hostia, eh. Por aquí, eh, seguirme. Vamos, vamos. Me la comí yo. A la derecha, derecha. Me voy, me voy. Está abierta, está abierta. Sí, sí. Mierda, 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 mierda. Me voy. No, no me jodas. Estaba mirando atrás y me he comido una trampa. No me jodas, chaval. La he cagado. Pues yo he pasado por ahí ni me das cuenta, ¿sabes? Sí, no, sí, he muerto. Bueno, huye, huye. Voy a morir. No me jodas, tío. Por mirar hacia atrás. Sí, so sorry. Desconectate, que le follen. Uy, he llegado a dos estrellas. No, no he llegado por nada. Yo casi. A ver si tengo metido en mil puntos. Debería haber llegado. He hecho 25.000, ¿no? Bueno, no sé. Ah, no, sí que he llegado. Más de dos, más de dos. Sí, sí. El tío se ha hecho 21.000. Ay, ¿cuánto me he hecho? Bueno, me he hecho bastantes puntos y de hecho subo de esquirla. No me quejo. Joder, mirad lo que tenía, tío. Tenía de todo. Ah, pero he perdido mi caja mágica. He perdido mi moja. ¿Agitación? Aumenta tu velocidad al respostar por dos un 18%. O sea, que entre esto y apretón de hierro nivel 3, vamos. Y agitación nivel 3, fuerza brutal nivel 3, carnicero chapucero nivel 3. What the fuck? ¿Doño? Estoy al lado de un ganchito, voy a darle amor. Yo estoy al lado de un fuego. ¿Ya? Hostia, si no. Oh, es el señor... Invisible. Tengo aquí un gancho en esta esquina. Estará bien que lo rompamos antes de que ponga... Y la mejor es que está viniendo ya hacia mí. De ganchito ya está. Vale, acaba de pasar por delante de mí. De ganchito a la mierda. Pero no me ha visto. Coño, que viera por mí. Eso está bien. Así que puedo moverme más rápido. Vale, estoy reparando el motor del que se acaba de ir. Así que en un rato no volverá. Milagro, me he rascado la cara y no me ha salido un skill check. De hecho no me está saliendo ni un puto skill check. ¿Qué mierda es esta? ¿Dónde hay ganchos? Coño. Me ha dado ya. Sí. No puede ver que... No me deja en paz, eh. Joder. Ahora me ha dejado. ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Ah! ¡Cúrame! Aquí, aquí, aquí. Pero aquí al lado del motor no es buena idea, eh. Hombre, eh... Estaba viniendo por aquí, pero si estamos cubiertos por el motor, no sé. No, digo si va chequeando motores. Estoy a punto de arrepentir. Vale, este motor está apuntito ya. ¿Otro? Sí. Vale, voy a volver a donde he ido. Y voy a romper lo que queda de gancho. Vale, pues yo me voy a la otra esquina. A ver si veo algún gancho por aquí. Mira que hay un gancho. Ah, vale. Creo que estoy rematando el que has empezado tú. Sí, puede ser. Y ya está. La mierda. Lo acabo de ver, eh. ¿Hay otro motor reparado? Coño, que solo quedan dos motores. ¿Dónde está aquí? El asesino, probablemente. No. Vicio. ¿Pero es tú el que está cargándose el...? No estoy cargándome a un gancho. Vale, pues mira, estoy al lado tuyo. ¿Está viendo un motor? Eh, está viniendo, está viniendo, está viniendo. ¡Hola! Corre, corre, que nos está siguiendo el invisible. Nos está siguiendo, nos está siguiendo. ¿Lo veo? Sí, lo veo. Vale, estoy reparando el motor. ¿De coño está? Coño. No sé, tenía que estar yendo hacia vosotros. ¿En serio, tío? ¿Me lo has traído a mí para que me pegue a mí? ¿Yo no he traído a nadie? No, no, no. Se va. Se ha ido, se ha ido. Sigue, puto. Cúrame, por favor. No, no, sigue, sigue. Vale, voy a ver, se acaba de ir a la de la grúa. Puto, estoy sangrando como un cerdo. Aquí tengo que alguien me cure. Que alguien me cure, por favor. Uf. Oh, ha dado el otro. Mira, viste, que viene de aquí. Ay. Por favor, que alguien me cure. ¡Mierda! ¡Sala aquí, sal aquí! Se ha metido en la caseta. ¡Eh, le ha dado el otro! Espera, voy a... Acabo este motor. Estoy en una puerta. Cerca del autobús. ¿Autobús? ¿Qué? Vale, motor reparado. Yo estoy reparando el último y me curo solo, ¿eh? En cuanto repare este. ¿Dónde estás? Mira, veo donde lo ha enganchado. Vale, lo veo... Veo el autobús. Pues después del autobús, en dirección hacia la puerta, pasada la puerta, hay una caseta... Tío, ya te veo, ya te veo, ya te veo. Igualmente no hace falta que me cures, ¿eh? Aunque reparemos el motor, ya me curo. Él está campeando. Pero delante de él, parado. O sea... Pues vente, vente. Vente hacia el motor. Al motor que se repara ahora. ¡Pum! Vente aquí y se nos vamos los tres. Y vendemos al Giri. Es que no vamos a poder hacer nada. Espera, no. Tengo que dar una vuelta porque me pilla el asesino justo por delante. Yo voy a la otra puerta, entonces. Vale, que está delante del tío, pero parado. Delante del parado mirándole. Y sin estar invisible, además, en plan de vacilo. ¿En serio? Sí. Voy a ver aquí dentro si hay alguna cajita o algo. Vale, estoy abriendo la otra puerta. Ah, si esto es el sótano. Vale, la idea, ¿no? Una cajita, ¿no? Hombre, una cajita. Son puntos. Además de estar aquí abajo también son puntos. Y hasta que no se muera el otro, no se va a ir. Puntos de aquí estar abajo. Vale, puerta abierta. Se ha vuelto invisible. Cuidado. A ver, si viene hacia mí, le va hacia él. Espera, yo os aviso si viene. No, le sigue campeando, ¿en serio? Sí, hasta que se muera le va a campear. Pues ya es. Vaya noob. Vamos a escapar y así le decimos noob campear. Espera, espera, que estoy saboteando un gancho extra. Vamos a seguir. Sí, ya vais a para salir. No. Vale, me he cargado el gancho este. Está viniendo hacia mí, pero yo me piro. Ah, no conseguí así, ¿no? Le voy a dar un hachazo. Bueno, mil puntos, tío. Adiós. Qué campero, tío. Pero bueno. Me han escapado tres épicamente. Y una esquerlita más. Bueno, el tío ahora, de hecho, por lo menos me cargo a uno. ¿Qué punto que se ha sacado? ¿Cuánto? 5.800. 5.000. No, o sea, quién sabe. Joder, estoy en medio del Prado este. Del Prado, no. Del Prado. Joder, pues qué suerte tienes porque yo estoy en un puto infierno, o sea, vale. ¿En serio me ha mirado nada más a salir el asesino? Hostia. Yo voy a romper aquí un gancho, como es que no creo la cosa. El señor Sierra. Este tío, cuantos menos ganchos tenga, mejor. Sí. Eh, lag. ¿Lag? No me apagas. Sí, sí, lag. Hay algo de lag y está viniendo a por mí, pero es como que no viene a por mí, pero que luego viene a por mí. Pero que luego no, pero que luego viene el o no. Pues cuál, eh. Voy a dejar esto, cocao. Coño, mira, aquí hay un motor. Vale, hay dos motores aquí juntos, pero... Pato lag el Johnny, ¿sabes? Y ahí lo dejo. Eh, ¿quién viene aquí? ¿Eres tú? Soy yo. Yo siempre soy yo. A la derecha tenemos otro motor, eh. ¿A la derecha? Ah, a tu derecha. Sí, bueno, por ahí por el fondo veo uno. Pato lag, chaval. Que va, saltos. Veo otro Survivor a tu derecha. Que va, está yendo el otro motor, creo. Vale, vamos. Vamos al motor. Se acaba de caer Steam, tío. Se acaba de caer Steam? Sí, para mí sí. Para mí sí. Para mí has muerto. No, digo, si ya se me ha jodido internet. Se ha caído, pero te escucho hablar y digo, no se ha caído. Tío, pero ¿cómo está fallando tanto? No me lo creo. Porque irá súper lagueado. No, no. Nada más, concentra, puto pa. Culpa de puto pa. Todo puto pa. Aliento puto pa. Ahora sale el asesino de la taquilla. No, bueno. Mola, tío. Se pudiera esconder. El asesino de las taquillas. Joder, pero el tío sabe dónde estoy en todo momento, tío. O sea, tendrá dos lags que quieras, pero es que el tío sabe dónde estoy en todo momento. O sea, que me está siguiendo desde el principio de la partida. Tiene fichado, es un hater. Tú me reguiteaste, cabrón. Puto, puto, a tu izquierda. Oh, oh, oh. Giro, giro, giro. Corre, corre, giro, giro. Coño, que estoy corriendo hacia él. Estoy jilipollas. He corrido hacia él épicamente. Pújame. Pújame. Me he comido una hostia como... ¿Estás viendo? Eh, ya no me sigue, ya no me sigue. Es que viene directo. Déjame. Pido. Que alguien me cure. Que hay un gancho. Por lo menos voy cargando un gancho. Vicio al motor de antes. Guau, estoy a tomar por culo. Pero qué lag, tío. Puto asesino lag y de mierda, tío. O sea, me voy a la puta trampa esta para tirarla y no me sale la opción, ¿sabes? Sí, no, hay veces que lo de las trampas se bubea mucho eso. Guau, en el sótano. Sí, el puto asesino lag de mierda, tío. Es que esto no vale. El asesino del lag. Vale, me he cargado un gancho. Al menos se pira. Eh, estoy al lado de alguien que está reparando un motor. Del otro. Está por ahí. Se pira a tomar por culo. Creo, eh. Espero que no venga aquí. Vale, aquí no está viniendo. Vale, me está curando el gini. Lo escucha. Oh, lo veo. Vale, estoy curado. Está arriba, tío. ¿Está arriba? ¿Cómo que arriba? ¿Ha bajado? No, bajar no ha bajado. ¿Está ahí al lado? ¿Qué hago que hace arriba? Lo veo. ¿Pierda? Y esto también vicio y uno que se lo lleve. Vale, voy, 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 voy. Vale, este motor ya está. ¿Está tirado? Lo sigo yendo. Ya no. Ahora sí, un poco. A ver, yo me estoy acercando. Ah, pero es que estoy lejos, tío. Ahora no lo oigo. Eh, está viniendo hacia mí. Vale. Lo salvo, lo salvo, lo salvo. Ya no me sigue, eh. Ya no, no, no. Cuidado, eh. Hostia, menudo lag para bajarte, macho. Corre. Joder, tío, pero es que me choco con la pared, tío. Está volviendo con la sierra. Uh. Hostia puta. Es que, tío, va super lag, papo. Qué puto asco. Madre mía, ¿veis como te ha tirado ahí como a la mierda, tío? Pero es que además es que me he chocado con la pared. ¿Sabes del lag que hay? Sí, te he visto, te he visto. Vale, voy a intentar jugársela. No, ha muerto ya, joder. Claro, si se estaba ya en contoneo de ese o como coño se llame. Eh, ¿dónde está Putupau? Muerto, muerto. Coño, pues se bajaba aquí y me la he jugado épicamente. Estoy aquí abajo, chaval. Muy bien. Pero no había cogido a Ross. No. Ah, Ross había salvado Putupau. Y te había vuelto a coger otra vez. Pero no me parece increíble, tío, el puto lag, ¿sabes? O sea, es que... El tío es, mira, el tío es nivel 20, no tiene ninguna puta skill. Este pavo es cheto, ya te lo digo yo. Lag, pero cheto, ¿sabes? Hombre, a mí... He pasado justo por su lado y no me ha visto. Qué lipollas, pero tiene chetos. A mí me ha estado persiguiendo desde el principio hasta que me han matado, ¿sabes? ¿Hay algún hack que sea que puede ver tu rastro infinito o algo así? No lo sé. Yo creo que lo que... Quizá es lag y realmente me veía todo el rato, ¿sabes? Porque... Como iba con lag, pues me veía, pero vamos. Puede ser. No lo sé. Hay que reparar el motor. ¡Guap! La gaza me ha pegado. ¡Guap! La gaza me ha pegado, chaval. Vale, vi un motor allá al fondo. Toma por el culo de todo. Voy hacia allá. ¿Ese gancho de aquí no me lo he cargado antes? ¿No? Puede cargarme un gancho. ¡Eh! Aquí hay un motor a mitad, chaval. Espera. Antes me cargo el gancho. ¿Y el otro el Gini? ¿Ese no lo he visto, tío? Sí, he estado reparando un motor y me ha curado antes. ¿Es que el sonido es de la sierra o no se escucha donde tiene que estar? No, no, sí. Yo vi sombra en el centro. ¡Ah, mierda, eso! Ahora creo que va a venir aquí. Efectivamente. Tiene un gancho, voy a intentar tirarla también. Tengo un motor detrás, tío. Mira dónde está el barbeo. Vale, se ha ido. No, no se ha ido, vuelve. ¡Mierda! ¡Corre, loco! Ahora se ha ido. Vale, voy a continuar con el motor que está aquí al lado de la puerta. A ver si el Gini repara uno. Yo acabo de reparar este y tengo una puerta justo al lado. Vale, estoy con Gini. Vale, yo le he dado esquinazo. Generoso. Vale, este mato lo tenemos a punto ya. ¡Bam! Ya está. ¡Oh! Está viniendo, está viniendo, está viniendo. Madre mía, no me ha visto de mi lado. Ah, pues yo estoy al lado de ti entonces. Ahora lo mejor es que está volviendo. Si vienes con la pared por la izquierda, estoy al lado del motor. Mira, mira, mira. Está mirando taquillas. Se va para el fondo, mira en la esquina. Llevo en mitad de un motor. Mira, está viniendo hacia mí. Cuidado que está viniendo, está viniendo. ¡Rrrrrrr! Yo estoy detrás del bidón Que hay delante de ti Mira, a lo mejor es que me va a ver Ups ¿Me sigue? Si ha ido de aquí, no sé de dónde estabas tú Voy a cargarme el gancho Uh, qué mierda, lo he visto Lo he visto, lo he visto ¿Dónde está? ¿Me estás siguiendo? Sí No, no, no Mira, creo que me ha visto Se va, se va, se va Vámonos, vámonos No, no, vuelve, vuelve Cuidado por ti No, no me ha visto Estaba mirando solo Se ha ido Hay un motor que está apuntito, eh Voy a cargarme este gancho ¿Vuelve, vuelve? Lo sé, lo sé Lo he visto, lo he visto Lo he visto Vamos a cargar ese motor ya, tío Ya está Entre a la izquierda, tío No me he dado cuenta Sí, 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 lo veo, lo veo Sí, sí, lo veo, lo veo Vuelve, vuelve No ¿Vuelve o se va? Se va A ver si acabo de cargarme este puto Mira, está viniendo otra vez No puedo cargar el gancho nunca, tío Tío, fíjate del puto gancho Que por el gancho nos van a matar Pero si es que el motor está ahí Ya, por eso Coño Joder Vale, creo que le he dado esquinazo Pero me estoy alejando de todas las puertas Yo estoy yendo hacia una puerta Uf ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ha dado? No A ver, había una puerta allá Había una puerta allá No, 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 no Chaval Me sigue Mierda Voy a intentar ir a la puerta que está Hacia donde estamos nosotros Está golpeado ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Hostia, qué lagazo, tío Me va a joder, ¿eh? Si en cinco segundos abro la puerta ¿Dónde estamos? Guay, no llego Se va a abrir en tres Dos Uno Abierto ¿Dónde estás? Pues en el zeppelin Pues ve, 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 ve Estoy yendo hacia lo rojo Ve a lo rojo Pero espero que sea la puerta buena Estoy llegando, estoy llegando hasta atrás Sí, 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 te curo, te curo No, 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 ya, es que te curo ¿Por qué no cura? Ahora Oh, la ha reventado el otro No me jodas ¿Qué hacemos? ¿Vamos o qué? ¿Pero lo ha cogido? Lo ha reventado, está en el suelo No puedo reventar esto porque me queda sin caja Lo ha cogido, lo ha cogido Voy a cargarme este gancho Este gancho está reventado Está, mira, está viniendo hacia donde estoy yo No lo veo Creo que está ¿Dónde está? No lo veo Creo que está dándole vueltas ¿Está reparando tú algo? Sí Está intentando escapar Ah, no, está en Struggle A ver si este ruido le distrae Espera un momento, ya se saco más puntitos A ver si viene Está mirando hacia aquí Va, eh, que va Sí, 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 sí No, no va, no va No quiere alejarse Sí, sí, sí Mierda, hasta No se aleja más de la caseta No No, le está dando vueltas todo el rato Ahora viene hacia mí, viene hacia mí A ver si me sigue Eh, ¿sabes que te puede tumbar una? Está muerto A ver si me da colesión Ya, está muerto ya Está viniendo, está viniendo, está viniendo Está viniendo Claro que está viniendo No, corre No llega, no llega No llega, no llega No viene, va, vamos a ver No, mierda ¿Por qué estás encima mí? Me gusta estar encima Vale, un esquirla sobrado Mira, yo soy Rankin 15 17.000 puntazos Ahora se puede conseguir Ufa Gente sin ninguna habilidad Hasta que va a llegar el vídeo Y de ahí espero que os haya gustado Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah